Hola, somos Gastronomía Perú. En esta oportunidad, haciendo el envío de un horno multifuncional para nuestro cliente. Milagros, Luz María, esto se va para Arequipa, Moyendo, ¿no? Milagros nos escribe a través de nuestras redes sociales. Me indica Víctor Revisto, que también tú fabricas hornos multifuncionales y he estado revisando ahí los envíos que haces a diferentes partes del Perú. Así que, totalmente conforme, quiero hacer mi pedido, ¿no? Yo específicamente le indiqué el tiempo y la preparación que me iba a tomarlo, fabricarlo. Acá yo se los fui mostrando y el producto finalizado. Así mismo, adjunto las conversaciones con Milagros para que evitar, como se dice, la desconfianza. Porque hay mucha gente que, porque me ha llegado de sus comentarios, hoy, que publica cosas que no son ciertas. Mi hermano, yo por eso pongo en evidencia las conversaciones. Ahí se ve mi seriedad. Antes de poder enviar un producto, yo siempre se los pruebo. Aquí estoy haciendo la demostración del horno, tanto que funciona el gratinador como el quemador de la parte inferior. Somos Gastronomía Perú, una empresa muy seria, la cual hace envíos a todo el Perú. Pedidos y consultas al 997305690. Somos fabricantes en equipamiento gastronómico. Todo elaborado en la mejor calidad y sobre todo lo garantía. Pueden revisar nuestras publicaciones, ya que nosotros ponemos el precio en los comentarios. Ahí se ve nuestra seriedad. Si tienes un proyecto gastronómico y quieres asesoramiento, no dudes en contactarnos. Gracias.